¡Oh! ¡Un muerto! Y dice, ambulancia Nino Nino, Nino, Nino Vamos a probar, ¿vale? Y llega y dice, hola, tú eres Pepe Y tú dices, sí, ¿por qué? Y tú dices, he venido a matarte Y te caes, y vas para atrás Después yo le dices, oh, un muerto Ambulancia Cuando yo diga, cámara, tú dices, listo A ver, cámara... Listo Cuando yo diga, luce Porque tú no eres la luce No, la luce Cuando yo diga, luce, y tú dices, listo Vamos, vamos Señoras y señores, la película La muerte de Pepe Cámara, listo Luce, listo Anción Hola, ¿eres Pepe? La lengua, la lengua La lengua, para otro lado ¿Cómo es que tengo? ¡Ación! Hola, ¿tú eres Pepe? ¿Sí? ¿Por qué? Te vino a ganar. ¡Pom, pom, pom! ¡Hola, Merda! ¡Hola, Merda! Más o menos. Vamos a hacerlo en cámara lenta. A ver si sale mejor. En cámara lenta. Tú vienes caminando así, mira. ¡Están pasando bien! En cámara lenta, así, mira. ¡Hola! ¡Tú eres Pepe! Vale, no, no. ¡Señora! no, deja ver durante tanto tiempo no, deja ver durante tanto tiempo la película la muerte de Pepe cámara lento luces lento acción hola tu eres Pepe porque el batal esta es la luna esta es la luna esta es la luna esta es la luna que se rie esta es la luna